Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer un vídeo de técnicas de costura. Volvemos con las técnicas y en este caso es un bolsillo de plastrón doble. Es un bolsillo que no se usa mucho pero que en realidad queda muy bonito y es muy fácil de hacer. Así que si quieren saber cómo se hace paso a paso, síganme viendo este vídeo. Para hacer el bolsillo de plastrón doble lo que vamos a hacer es multiplicar por dos la medida deseada. En este caso es 15 centímetros y lo que vamos a hacer es cortar una tela de 30 centímetros más los márgenes que le dejemos para la parte de los bordes. Lo planchamos por acá y vamos a ponerle alfileres en todo el contorno. Una vez que lo tenemos sujetado vamos a hacer una costura recta a un centímetro del borde por acá, por acá, por acá y por acá. La parte del doble es no. Ahora vamos a hacer un corte en cada esquina para sacar el excedente que no haga bulto. Y también vamos a hacer un corte en una de las caras de la tela, no en las dos, en una sola. Lo sostenemos así para no cortar las dos. Una vez que lo tenemos así, vamos a dar vuelta toda la pieza. Por el mismo huequito introducimos la tijera o algún objeto en punta para sacar bien todas las puntitas del bolsillo. Una vez que lo tenemos así, lo vamos a planchar muy bien. Una vez que lo planchamos muy bien, lo vamos a coser directamente la prenda. En este caso, vamos a suponer que esta es la prenda, lo que vamos a hacer es ponerle alfileres por todo el contorno. Sujetando el bolsillo con la prenda. Lo ponemos de esta manera, así después lo vamos a coser directamente, sin sacarle los alfileres. Una vez que lo tenemos bien sostenido, vamos a hacerle una costura bien al borde con la puntada recta de la máquina. Ya lo tenemos bien cosido. Como ven, el detalle que tiene este tipo de bolsillo es que la parte de acá donde se introduce la mano o los objetos, está la tela doble y queda muy bien, queda muy prolijo. Como vieron, es muy fácil de hacer. Son pasos simples para cualquier principiante, para avanzado, para quien quiera coser. Así que anímense a incorporarlo en su próximo proyecto de costura. Nos vemos en el próximo tutorial. Gracias. 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 Gracias.